Yo mando a Gabriela que dice, helado sabor a caramelo media hora. ¿Quién no ha probado el caramelito, el negrito, ese redondito? Y yo resulta que tengo un media hora acá en mi mano, el envoltorio, porque me lo acabo de comer en la pausa. ¿No tiene otro? Y dice, caramelo duro sabor a anetol. ¿Anetol? ¿Ustedes sabían? No. ¿Anetol? ¿Qué? No sé qué es el anetol, lo vamos a googlear. A ver. Atención, riesgo de asfixia. No. No recomendado para menores. Ah, no, perdón. Porque es bolita. Y por la bolita también. Dice, media hora, los del relojito. Mirá. No te puedo believe. El anetol es un compuesto aromático al que se debe el sabor distintivo a regales del anís, el hinojo y el anís estresado. También se lo conoce como parapropenil anilosa. No tiene relación. No entiendo lo que dice. Bueno, es el anís. Básicamente, sabor anís. Escúchame una cosa, no me hagas googlear mi calor. Porque te gané una apuesta, director artístico. Director artístico. Acá Gabriel dice, helado con gusto asado. Sí. Es una carita, cosquillita, chudita, chingibulina. Sí. Alguien tiene que pensar en un helado salado. Va a ser un furor. ¿Cómo quedará el sabor asado, pero cuando lo comés es dulce? O con sabor de cerveza. Un helado de cerveza. Sí. ¿Usted ha escuchado alguna vez a ustedes? No, yo tampoco. Ah, qué buena idea. Poche, está todo. A veces se le baja y se le sube el agua. Cada tanto llega. Hola, chicas. Hoy es 9 de diciembre. Cumpleaños. Boca para Alejandro. Boca. ¿El club? El club. Saludos desde el Bernabéu. Cuando Ale... Ah, ahí está. De este primer. No, mira, se me enoja. Se me enoja. Pero usted de Boca. Se me enoja. ¿Usted de Boca? Claro. Siempre le preguntan. ¿Y por qué lo gastan? Sí, porque... ¿Qué es el Bernabéu? Hemos gastado. Ah. Claro. ¿Cómo se pelean los de Boca River? Y bueno, es que somos mejores... Es un Boca River en todo sentido. Somos mejores que los de Boca, ya estábamos claro. Claro, cuando al helado se le meten tantas cosas y agregados es para disimular que el helado es malo. Nos dicen por acá. Lo está ignorando, Oliva, que le habla con la caracha. Habla con la mano. ¿Escuchaste lo que te dije, Coquita? Sí, sí. Agregarle cosas al helado es para disimular que el helado es malo. No, bueno, pero tiene que tener saborado. Yo sé que hay una marca que es mala, que tiene gusto. No sé, se la hacen con jabón, grasa. Yo sé que el helado tiene contenido de grasa. De hecho, la gente que vende carne y todo, hay una parte que la destina en grasa y cosas. Claro. O hace el hidrogenado. Hay marcas, hay empresas que realmente hacen helado y son nocios. Y marcas así muy importantes, nacionales, que vos decís, ¿What? Pero bueno. Están en todos lados. Yo una vez compré y le digo a Facundito, vamos a tomar un milkshake. Viste que te mezclan el helado y el leche. Queda riquísimo. Ay, no, no. Empezó como a flotar algo ahí en eso. Ah. Era como una gran... Una asquerosidad lo tiré. Lo tiré porque uno tiene que ver que se mete el cuerpo también. Es cuestión de comer cualquier cosa. Con esta, yo te quiero preguntar. Algo lindo. ¿Qué harías por Titi? No, yo por mi perro, por Titi, Floppy, Tatupu. Todos los perros de mi familia. ¿Son todos los nombres? Titi, Tatupu y Floppy. ¿Por qué Tatupu? Tatupu porque es un personaje de la Play, que juega el Boa. Ah, mira. Bueno, en este caso, si se te pierde el Titi o Titi... Ahí tenemos una prospección para gente que está desocupada. Bueno, escuchen. En este caso, un detective chino que busca mascotas desaparecidas. Y atención con esto, porque los clientes pagan alrededor de 8.000 yuanes, convirtiéndolo a nuestra moneda. Estamos hablando... No, en dólares, en dólares, 1.130 dólares. O sea, 60 lucas, 70 lucas. Por los servicios que la compañía ofrece desde Shanghái, en la que trabajan 10 personas. Son 10 los detectives. En este caso, hay un detective privado, Sung Jin Rong, usa detectores de calor, minúsculas cámaras de vigilancia y verdos tranquilizantes para su misión. Que es encontrar mascotas pérdidas o que han sido robadas. Sí, y roban muchos animalitos. Sobre todo, viste, los carriches, los perritos más chicos. La gente los deja entre la reja y la casa, en el frente, a ver, y los sacan. Sí, Anita siempre cuida que Titi no quede ahí afuera, porque... Y después te piden rescate. ¿Ah, te piden rescate? Sí, sí, se comunican, no sé cómo hacen, averiguan. La gente sabe más de uno que lo que uno imagina. Viste que hoy pones datos en internet, encuentras todo, direcciones, teléfono, un desastre. Pero se los roban y piden rescate. Yo por Titi pago mil dólares, diez mil, no me importa. ¿Sí? No, no voy a dar ideas, pero digo, qué horrible, se nos perdió Floppy una vez. No, ¿y cómo hiciste? Mi hermana me dijo, último recurso, yo estaba viviendo en Buenos Aires en la época de bailando. No, no, imagínense mi desesperación. Yo desde allá, sin poder hacer nada, y yo, pero búsquenlo, recorrieron todo el barrio. Puse en Twitter, se perdió Floppy la foto. Y una familia a seis cuadras de mi casa, gracias al tuit, entró, no sé si la nietita, se lo mostró al padre, pipi. Dice, es la perrita que están buscando, es de Conti. Así que se comunicaron y la rescatamos. Mira vos. Sí, detective, nos salió baratito. Bueno, en este caso se dice que ha reunido a un millón de mascotas con sus dueños. A menudo recibe llamados de angustiados propietarios, por supuesto, en plena noche. Y comienza a recorrer la ciudad para encontrarlo. En China hay 91 millones de perros y gatos, según la organización Petfair Asia y la Goming.com. Para trabajar, este detectivo utiliza una maleta de 50 kilos, en donde esconde tres cámaras térmicas, un endoscopio y una máquina que sirve para detectar vida debajo de los escombros en caso de terremoto. Así que, impresionante, en este caso, iba a ser un comentario con respecto a mi gata, pero no creo que la puedan encontrar, porque ya está. Ya sabe dónde está. Bueno, pero puede probar un aparato nuevo, un detector bajo la tierra, qué sé yo. Si es que está ahí. Yo ya le dije, mire si se... Yo le dije que soñé que la desenterrábamos y me hacía... Mire si ahora es un fantasma la gata. Y hablando de fantasma, yo tengo noticias. Pero es para gente como yo, Oliva, no, ustedes. Ustedes somos niñas. ¿Qué cosa? Gente, atención. A ver si Oliva me va buscando la canción de esto. ¡Ah! No te lo puedo, Billy. En el acto la puso, el desgraciado. Escuchame una cosa. Cine nostálgico. Gente, escuchen esto. Godbusters. Afterlife. Godbusters, los cazafantasmas, luego de la vida. After. Afterlife. Afterlife. Vida... Vida siguiente, una cosa así. Ya tiene trailers. Los Godbusters es uno de los grandes clásicos del cine de todos los tiempos. La historia de esos extraños cazafantasmas se estrenó en el año 84, rompió todos los récords. Luego de dos películas, a más de 35 años del lanzamiento de la primera, llega al cine una tercera entrega. Totalmente diferente. Oh, ya, a ver, para, para, que me van a venir con computadora. Ahora, ¿qué dice? El film se llamará Ghostbusters, el legado. Claro, Afterlife. El legado hiciera una secuela a cazafantasmas 2. La historia girará en torno a una familia que vuelve a su casa en una pequeña ciudad y da con un increíble hallazgo en el lugar. La película está dirigida por Jason Reitman y estará protagonizada por Paul Rudd, Finn Huffle, Carrie Coon, McKenna Grace, Celeste O'Connor, Logan Kim y Anne Harris. Sí, él era Paul, la chica, esa Kim. Y como no podía ser de otra manera, Bill Murray y Sigourney Webber. Perdón, pero bueno, bueno, bueno. Sí, son raras. Ah, dos de los protagonistas de la versión original. Es que uno los quiere ver ellos. Deben estar maqueteados. La tengo que ver entonces, las dos primeras. Eh, dice, la película llega a la pantalla. Oh, sí. What the move? El 10 de julio de 2020. Pero bueno, con lo que pasa el tiempo, es ya. Sí, sí. Tapas que imiten el preestreo. Pénsalo. No puede ser, no. ¿Cantas la God Buster? El 10 de julio de 2020. Partidías la versión de God Buster. Leí 20-20 y me acordé, 20 más 20-40. Eh, gente, el 6 de febrero estaré allí cantando en la fiesta de las colectividades de Santa Gracia, conduciendo el festival del 5 al 9 y cantando el día de mi cumpleaños, el 6 de febrero. No te lo puedo pedir, están todos invitados. Ah, y otra noticia. ¿Qué? Me acaba de... No me miro, el axillo, cuando me levanto el brazo. O sea, levanto el brazo, o sea, suerte mía. Esta cosa, ¿viste? Cuando está así, a las mujeres nos hacen eso. Levanto el brazo y te miran las axilas. Y vos decís, ay, me depilé, no me depilé. Bueno, gente del otro lado, no entienden las mujeres. No, me hice la definitiva, no, me olvide. Bueno, me acaban de confirmar, no sé si el señor, el intendente del embalse me va a matar, por lo que voy a contar. Ay, qué cosa. Voy a estar conduciendo. Ah. Ay, no sé si puedo ver. Y eso está, guiálo. Voy a estar conduciendo el festival Un Canto a la Vida en Embalse. Ah, tremendo. Pero este año incorporan, me van a matar. El pre-Canto a la Vida. Ah. Ya sé que ya lo conté, ticera, le estoy dando suspenso. Y voy a ser jurado del pre-Canto a la Vida. No. A 10 estaremos del, si no me equivoco. Ah. Del 17 al 18, 18 y 19. Tres noches allí en Embalse. Yo voy a estar conduciendo, cantando con todos los que cantan. Yo ahí me meto, canto de invitada. Me autoinvito. Me encanta. Así que, gente, mucho trabajito. Se vienen los lunes de hoy y febrero en Luisa, teatro, concert, navidad, que estaremos, bueno, oliva, ahí musicalizando la Navidad para la gente, en Amerián, Carlos Paz. Y después les sigo contando de mi grito. Yo me canse. Chao. No, 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 no. 19 a 20. 19 a 20.